Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa dio a conocer que buscará presentar en el Congreso el presupuesto de 2019 con los ajustes del Poder Ejecutivo. AMLO dijo que es importante la ley de ingresos y que se tiene hasta el día 15 como plazo legal para presentarlo ante los legisladores. López Obrador recordó que este domingo se presentó el plan energético, con el que, va a aumentar la inversión pública tanto en petróleos mexicanos Pemex como en Comisión Federal de Electricidad CFE, pues requerimos refinar el petróleo para no comprar tanta gasolina en el extranjero. Además, AMLO comentó que Pemex recibirá 75.000 millones de pesos extra en el presupuesto a ejercer en 2019. Con este recurso, la empresa podría ejercer un gasto de hasta 466.946 millones de pesos el próximo año. En la presentación del Plan Nacional de Refinación, el mandatario convocó a los empresarios del país a ganarle terreno a la inversión extranjera en este sector y dijo que la actual política petrolera, va a cambiar porque no ha dado resultados. Adelantó que la próxima semana presentará también un programa de producción petrolera y señaló que ambos proyectos serán financiados con recursos derivados de la austeridad republicana, sin contraer más deuda. Dentro del Plan Nacional de Refinación, anunció que en marzo abrirá la licitación de la séptima refinería del país para la cual invertirán 50.000 millones de pesos. De acuerdo con el presupuesto de egresos 2018, Pemex recibió este año 391.946 millones de pesos para cumplir con sus funciones. Con información de Animal Político, Excelsior y arroba López Obrador punto or, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.